Buenos días, soy Virginia Castanedo hoy vamos a ver cómo se realiza la técnica de qué pasaría así, en este caso con el ejemplo de qué pasaría así, en vez de medir lo normal, metro setenta, metro sesenta, metro cincuenta dependiendo de hombre, mujer y demás si en lugar de medir eso, cambiamos el contexto y pasáramos a medir el doble entre tres y tres metros y medio ¿de acuerdo? ¿qué nos sucedería en el mundo en el que vivimos? pues de repente nos encontraríamos con que todo tiene un tamaño que no está adaptado a nuestras necesidades por ejemplo y es muy importante, antes de empezar, que tengamos que de malo, que tengamos bolígrafo o lápiz y papel para apuntar las ideas luego veremos cómo podemos aplicar esas ideas a cuestiones concretas que queramos desarrollar de acuerdo, que también veremos en otros vídeos ahora de momento vamos a centrarnos en este contexto qué pasaría si midiéramos tres metros, tres metros y medio cuatro metros, me da lo mismo de acuerdo por lo pronto habría muchísimas... las casas no nos servirían porque si muchas de las casas que miden dos metros y medio tendríamos que estar o bien agachados o bien tendríamos que buscar alguna manera de estar dentro de casa sin que nos chocáramos con la cabeza ¿de qué manera puede ser esto? por ejemplo, teniendo una silla, sillas de ruedas en las que podríamos estar sentados podríamos estar sentados y desplazarnos con comodidad de un lado a otro luego habría que resolver el tema de las articulaciones ¿cómo podríamos moverlas? también habría que apuntarlo de momento, en esta fase nos dedicamos a escribir todas y cada una de las ideas que se nos ocurran y ya tendremos tiempo después de seleccionarlas cotejarlas desecharlas continuar con ellas ¿de acuerdo?